Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Iber en Support, vamos a ver qué tal chicos, ya sabéis que os dejo más tiros y runas en la descripción Y deciros que es la primera vez que juego con Iber en Support, he jugado una vez creo con Iber en Jungla o dos, creo que dos Así que eso, no, uy, ah, claro, coño, que no le puedo atacar, es verdad, se me había olvidado, tú, me la mierda Sí, más bien, no puedo hacer nada, jejeje Lo único que puedo hacer es quedarme aquí con mi amiga Bane Hemos empezado con el Alaga Lechicero por el simple hecho, iba a empezar con la moneda Joder, lo mío, qué pena Pero como es una Leona Support y es cuerpo a cuerpo y tal, a lo mejor le puedo dar algún básico, así que aprovecharé el tema de los tributos para darle hostias Así que nada, eh, sigo diciendo que es que Iber en Support, no sé yo, pero... Ah, por cierto, estoy aquí con Dark en Curse, ¿vale? Es la Bane esta, lo único que no tiene micro, así que no va a hablar, pero vamos, ahí está, ahí está Pam, 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 pam Turururu Jiji Jiji Puta risa tú de Iber Me hace más desgracia, buena Vale, está bien, buen intercambio ese Lo de los básicos a distancia solo sirve con lo de la W Con las hierbas de la W Creo que sí, hostia, pues yo creí que era con las hierbas normales También, pues una puta mierda, entonces si era mejor empezar con moneda Fallo mío, chicos, esto me pasa por no jugar nunca con Iber Encima la nerfea a la margarita, a la pobrecita A ver Bueno, no está mal, no está mal ¿Has echado el real? Ah, bueno, vale, la ha echado ella, ¿no? Tú no, o sí, no, tú no Vale, pues bien, entonces Ha salido, por... Uh, por si acaso Es que quiere que no la E de Iber Está bastante guapa Pan, 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 pan Ah, vale, vale, vale Lo de los básicos es de la W, la pasiva de la W Vale, coño No es con las hierbas de la W, sino la habilidad de la W Vale, vale Ya hice año Aprenderé sobre la marcha, chicos No os rayéis No salió el angelito, aún salió el Nicolás Pan, 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 pan Turutu, bueno Bien Bien, bien Primera sangre ha sido, pero bueno, al menos Se ha hecho la kill después Aún así, estamos con una Vayne Por lo que tenemos que jugar defensivo Aunque, ahí, ahí Tengo que... Joder, qué mierda Vale, vale Ahí está ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! Toma, escudito, escudito Tengo la Q, ¿eh? ¡Oh! ¡Chócala! ¡Ja, ja, ja! Vale, muy buena, tío Buenísima, ¿eh? Esa va ideada, niño Eso es mío ¡No! ¡Uy, coño, Cata! Tengo la E Tengo la E Ahí No me ve Ahora sí Por cierto, chicos Que no lo he dicho Al principio del streaming Para empezar, Cata no tiene más Drea Y son españoles todos, ¿vale? Son gilipollas No es por tal, pero es que Se han empezado a insultar y no sé qué hostias Así que mute a todos Pero Vete a saber qué están diciendo Se estaban quejando Es más, les voy a desmutear para reino de ellos un poquito, ¿no, chicos? Vale, yo no sé insultar y tal No creo que les diga nada Pero bueno, a lo mejor nos reímos un poco Así que lo he dicho Así que lo he dicho Nos va a bajar a full A fuego Catalina está clarísima Así que Nos pillamos esta vaina La piedra de los wards Además es el infernal, ¿eh? Y voy a bajar un poco La música Está alta de cojones O al menos yo la tengo alta de cojones Ah, pues no Joder, pues lo escucho súper alto, tío Sí, no, desmutear para reportaros por más cosas, sí La verdad es que yo haré eso Porque esta gente es ajerosa, la verdad Es que así empezó la partida Me empecé a insultar y toda la hostia Así una de qué coño vais, chavales Tranquilidad, un poco a paz y amor, ¿no? Cuidado que yo exploto Vale, no quito una mierda Bien, bien, bien No maximizamos Es que antes sin querer, chicos Me subí a dos puntos la Q, ¿vale? Se maximiza la E Pero bueno Está pues tontería, tío Ah, qué pena, tío Joder, y no me da nada, tío Venga, básicos No se hace una cosa Vamos a ver que hay que otra hierba Me encanta esto De hierba a hierba Tenemos que tener cuidado con Kata, ¿eh? Que lo más seguro es que, coño Ay, joder, el Minion en todo el medio, tío Qué asco Ay, qué putada, tío Cómo me brillan las manos, ¿eh? Coño, coño Susto me ha dado, cabrón Dale, 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 dale Coño Dios, qué susto me ha dado, tío Fail mío, fail mío No, no No sabía que era un Silestri Que eso me pasa por no me da el equipo enemigo No, ten cuidado, que coño Ay, qué cagada, tío No me lo esperaba, ¿eh, tío? No me lo esperaba, tío Ay, qué putada, tío Qué putada Fallo mío, fallo mío De hierba a hierba y manto porque me toca así, ¿no? Espero que no se estén haciendo el Dre Pero bueno, no pasa nada, chicos Pam, pam, pam Y aún así le hemos jodido bastante a Fiddlesticks, ¿eh, loco? Colago tiene un alcance bestial Vale, voy a hacer una cosa Ahora vuelvo Uh, tengo la margarita Coño, mira Está aquí esta, ¿eh? Vámonos Margarita se queda atrás ¿En serio? Me cago en la puta ¿Será perra? Mira la Hala, ya está Hala, ya está Buenísima, tíos No, espérate, 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 espérate Se cura, ¿no? Se curaba, ¿no? ¿Qué hace la... o no? ¿Ya no? Vale, igual, mira Le pongo un acudito Total, rompemos ya Sí, creo que se cura, pero... Al rato, o ya no Han quitado lo de... Sí, sé que se curaba Pero no ¿Es lo que han quitado? Yo creí que habían quitado lo de... No tengo la básica o algo de eso Ah, ya no se cura, ¿no? Es que antes se curaba una bestialidad, tío La quitabas y la volvías a meter con toda la vida, tío Joder, que mierda Yo siempre utilizo las cosas cuando ya están en la mierda Cuando ya las nerfean es cuando las uso yo De que sí Si vamos a salvar el CD Por el tema, más que nada, de la E Y sí, muy buena esa Lo único que se han hecho al Drake, pero bueno Cosas que pasan Un saludo a Albert Un saludo a Yamil Un saludo a Lautaro Marco La verdad es que... Déjame decir ilusión A hacerme amigo del bosque Ahí está El Red Ven con papi, Red Voy para allá, ¿eh? Vamos a Mil Hay un puto Comin Vamos, Nautilus Bueno, vale Vamos, Vayne Seguimos, ¿eh? Que se va a echar para atrás No Golfa No Pan, 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 pan Sí, en par No, hombre, no pasa nada, tío No te rayes Vamos a romper Vamos a hacer un poco Uh, el de top está jodido, ¿eh, tío? Ah, bueno, va 2-3 Que va, perro Pan, 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 pan La verdad es que a ver Ivern es un campeón bastante divertidillo El cabrón Es divertidillo, pero no, ¿eh? Apenas ludo Ahora hay que usarlo un poquito más, chicos Vamos a por ya Venga, va Voy a top ahora Más ilusión Vale, voy para allá Voy para allá Voy para allá Ay, puto Comin Corre, Ivern Nooo Coño, la madre Ay, cajito Me tiro todo Nah, fail Qué fallaco, tío Qué fallaco Me tendría que haber ido a top Como dije a por ya Y a tomar por culo Pero bueno, no pasa nada, chicos Nada, vamos a hacer lo más divertido, ¿no? Estoy por pillarme Venga, no Vamos a hacerlo bien Vamos a jugar bien Vamos a jugar con cabeza No me voy a copiar a Casper, tío Bueno, me voy a pillar en cuanto pueda al filo a la reina Voy a por mi blue Uy, ya se quitó Que por un momento he dicho yo que sé Creía que durara un poquito más Voy a top No, hay que romper top ya, eh, chicos Hemos roto bot Hemos roto mid Ahora que Nautilus vaya a defender mid Y vamos a romper top Vale, que llego para dar un básico Bueno Venía a saludar a mis amigos, chicos Voy a guardar la jungla Coño, mira Cata Pasa casa Hostia, mírala Has hecho ese flash Coño Joder, qué susto Nauti, ten cuidado, tío Que estás por ahí solo No sé por qué ha ido, tío Ah, qué pena Bueno, no pasa nada, hombre Yo tendré que volver con mi Vayne Pero bueno Pero bueno, estoy farmeando de fría Así que mira No es fucking bad Dragón sale en 20 segundos, eh Ja, ja Bueno, voy a hacerme amigo De estos bichos Me hace ilusión Míralo Qué bonito La verdad es que sin el Maid A lo mejor me tiene que el pie del Maid, tío A mí me parece aburridito Pues a mí me mola Es divertido y tal Te echas tus risas ahí con el bicho este Coño Maldito dragón me destroza, niño Ah, te va a apacular Ah, destroza esta Pues si se curase Pero me voy a ir a bota ahora Te vamos a Margarita, tío Hay que aprovecharla Ah, Margarita De exploración Explora Buah, está tuye No, no, no Está el otro Está Fidrek Está el Fid, eh Ah, pringao Ah, pringao Coño, espérate que me ha pillado el cabrón Hija de puta Por estar atento al Fid, tío Me cago en la puta Por estar atento al Fid, tío No he visto la ulti de Jinx Venga, tío Qué asco Fuck Vamos a pillarnos a Casper A los fantasmas Sí, vamos a por el Solari Pero de canteo Ya no puedo morir más, chicos Ya he muerto tres veces Juelosito de Ani Pero vamos Cien por cien Aunque en una team fight La pasiva de Cago red Voy para allá Qué más ilusión Lo puedes pillar tú, ¿no? En la bolita En plan Antilos y tú No, pero no No, no, no Deja que lo smite Pero Pendejo Bueno, eso lo lleve él Eso lo lleve él, sí Solo yo, ¿no? Puedo No puede Yo creí que la bolita La podía Estoy yendo, estoy yendo La verdad es que no sé Cómo coño va el bicho este Da mi puto coming Vale, Kasper Ralentiza Vale, ya está Buena Te he robado a minion, ¿vale? Me lo mereco Venga, voy a hacer roaming Voy para allá Tu, 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 tu Tu, 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 tu En puto coming Joder, que ya sí Fuck Ha pillado el gordo, ¿verdad? Creo que sí Vale, muy buena ahí Amatayaso Vamos a usar a Margarita Vamos, Margarita Coño Joder, tío Te eché todo, loco Ah, qué pena, tío Ven, ala, está ahí Ahí está Mi blue Esa es la hostia larga Verdad Que estos son los gilipollas, tío Contra esto no podemos perder Joder, macho Con... Coño Con los flashes Me los como yo todo, loco Tengo el Casper, tengo el Casper Vamos, Harpercito Vale, a tomar por culo De que sí Buenas, chicos Vamos a pulsar esto Me ha cruzado hierbas Así no nos ven No saben que estamos aquí dentro Joder, a la pilla Vale, está lleno de hierbas, tú Esto es bastante gracioso Vas a intentar tirar No, no Esta es Leralda Si estuviera Barona Lo mejor Cuidado, Vayne Cuidado Tengo la Q En la Q Vámonos en mis hierbas Uh Coño, la madre Mira, mira, mira A por ella Toma, básico 15 de oro Toma Toma, toma Ven Bien Vámonos Di que sí Puedes un XD Disfrútalo Tú, mira Mira Margarita What Tío, pero esos saltos Me da mazo mal rollo Parece que está bugada No, ahora ya no Toma No Lissandra Tía Uh, que hostias Qué buena Toma, te pongo hierbitas ¡Te pongo hierbitas! Y más hierbas Tengo la Q aún, eh Puta Fida Aparece siempre en el mejor momento La verdad es que De la parte Del equipo enemigo Es Fida El que se está haciendo Todo lo demás Bueno, Yasuo No lo ha hecho mal en top Por lo que he visto Pero vamos Ahí está Buenas, chicos O la hacéis, eh O la hacéis Vamos, vamos, vamos Esa está muerta, tío Está muerta Ahí está Good job Buenas, chicos Bueno Va a ser una gozada Matar a estos Ganarles Que lleva No sé tú Pero yo me lo voy a gozar A lo bestia Ese bug de Margarita Y creo que lo arreglaron Pues no sé Se mueve muy, muy, muy raro Me da mal rollo, tío No, vamos a pearnos La lente del oráculo Ahí Vein solo Di que sí Con dos cojones Mira, el red El red El red Amigo del bosque Cabrón Cabrón, que me jode Ser amigo del bosque Pendejo Tío Quería hacerme amigo suyo Eso son mierdas, tío Para no tardar tanto Tío Pero quería ser amigo Del red, tío Ahora me siento mal, tío Ahora lo he matado A la bestia, tío Muy mal, tío Muy mal Todos a mí Vamos, vain Usted y yo Usted y yo Casper Margarita Margarita A ver What? What the fuck? Pero tío La hostia La hostia que le ha metido Cabrón Mira, te muevo el escudito Por si acaso Margarita Te ayuda Joder Tío, no me dejas ser Amigo del bosque, tío Pues muy mal Mira, está Margarita Tanquea ella Tanquea ella Vamos, vamos Va, ya está Muchísimo No Te salvé, loco Te salvé De nada, chico De nada Un regalo, tío Un regalo Hostia Hostia Es que eso me han dado Hostia, ¿no? Adiós, Margarita Vamos a quedarnos aquí, chicos No tienen guard No, no Lissan Lissan Tío, me hacía ilusión Hacérsela ahí Bueno, pues nada Pues vamos a por el Inibi Joder No, Inibi, Inibi Joder, yo quería Hacérsela Para arreglar De ellos Que son gilipollas ¿De dónde va el otro? Lol Que deleteada, ¿no, niño? Y que sí Nada, chicos Cuidado, ¿eh? Vámonos Dejame de hacer el Toll ahí La verdad es que no podía haber puesto el oscuro Pero bueno Se lo pongo a mi Vayne Que la quiero más No, Vayne Toma, escudo Vámonos Margarita Corre No, no, ya no Ya no A la torre, a la torre Vamos, Margarita Usted y yo Toma, le di a la Q Escudito, escudito Jajajajaja A por Jengs A por Jengs Vámonos Di que sí Uy, mira Un básico más aguantó Jajajajaja Vamos, Margarita Jajajaja Pues nada, chicos Ha estado bien la partida Ha estado agradecida Me he divertido bastante aquí Con el arbolito Con el end Tengo la Q, ¿eh? Ah, párate, puto ¿En serio no vas a terminar? Tío, no podrían dejar terminar Odian a alguien Tío, se lo merecen Ahora se lo merecen por gilipollas Tío, yo no soy de esto Pero con esta gente Toma besito A mi rago no se le toca Esa es buena Jajajaja Nooo Vale, te lo haces, te lo haces Nooo Fuck Paparapaparam Nada, vamos a terminar la partida Vamos a pillarnos el Zeke Para la vaina Aunque vamos Hemos terminado ya Así que La primera es que veo Ahí ven supo En serio Yo lo he visto más de una vez Lo he visto más de una vez Es gracioso Uy, ese bendito stun No sé si tenía la ulti ya o no Pero vamos Llega a tener la ulti A ver, llegárselo hace en un momento Mira, mira Mira como va Nada, termináis ya No, Ive Vamos Margarita Pues nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Ive en support Y está bien Tampoco te creas que es La hostia Eso sí La cuesta bastante rota La cuesta Ive en siempre Me ha parecido bastante rotilla La cablona Y Margarita es muy divertida El campeón en sí Es divertidísimo Probarlo en jungles Echáis una risa Ahí con los colegas y tal Pero vamos No es uno de los support Que os aconseje Con los que os aconsejo Jugar ranqueta Así que eso Y pues nada chicos Hasta la siguiente No es uno de los que os aconsejo